Mi experiencia con la Universidad Oberta de Cataluña ha sido de lo más grato que ha tenido en la vida. Me ha enriquecido grandemente en lo académico. Conocí la Oberta gracias a compañeros, profesores con los que partí en otras universidades aquí en Colombia. Estaba buscando estudiar un máster en una universidad prestigiosa que me permitiera a su vez seguir trabajando como profesor universitario. Conocí la UOC a través de estos profesores y tuve una experiencia muy enriquecedora, no solo desde lo académico, el de partir con profesores estelares que la UOC tiene disponibles para los máster que ofrece, sino la posibilidad de poder seguir trabajando aquí en Colombia y distribuir mi tiempo entre el estudio del máster y el trabajo que llevaba normalmente. Otra de las facilidades que me ayudó bastante en mi estudio fue el poder cancelar los semestres de la Universidad Oberta de Cataluña tan sencillo como hacer una transacción en internet a través del uso de la tarjeta de crédito. Por lo tanto, todo se facilitó y el resultado final después de dos años de estudio fue tener una doble titulación tanto en España como en Colombia que tiene el respaldo de una institución como la UOC y el Ministerio de Educación Español. Por lo tanto, más recomendado no lo puedo tener para mis amigos y para la gente que me pregunta estudiar en la UOC es no solamente garantía de calidad académica, sino la posibilidad de hacerlo desde una plataforma que está pensada para la vida profesional del siglo XXI y para el contacto con las redes sociales y con el uso de la movilidad que hoy en día está en todas partes. ¡Gracias!